Este es el momento en el que Yael Brompivet, aliada de Macron, era elegida presidenta de la Asamblea Nacional con 220 votos a favor. Su rival comunista, André Chassagne, obtuvo 207 votos y el tercer candidato, Sébastien Chenou, quedó tercero con 141. Brompivet, del partido Renacimiento de Macron, ya había tomado la delantera durante la segunda vuelta de las votaciones con 210 votos frente a los 207 de Chassagne. El comunista denunció un voto robado por una alianza impía, dijo, entre Macron y la derecha. Políticos de los tres principales bloques y de partidos más pequeños se disputaban el puesto de portavoces con la esperanza de que cada bando pueda influir en la futura designación del primer ministro. Yael Brompivet, from Macron's centrist alliance, is seen as a slap in the face, especially for the left-wing coalition, the new popular front, the NFP, that won the most seats in France's legislative elections. This now could mean that French President Emmanuel Macron could use this election as an excuse not to nominate a prime minister from the left, claiming that it does not represent the vote of the 577 French MPs in the National Assembly. Sofia Katzenkova, reporting from Paris for Euronews.